Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre cómo prevenir coronavirus en las personas con diabetes. Sabemos que la diabetes lleva a factores de tener más riesgo de complicaciones, sin embargo en las personas con diabetes la posibilidad de contraer el virus es similar a las personas sin enfermedad cuando se tiene un adecuado control en sus glucosas. Cuando hay un descontrol de la glucosa se incrementa el riesgo de tener mala evolución ya que el incremento de azúcar en la sangre disminuye la capacidad de respuesta del sistema inmune. Este sistema inmune es lo que nos da defensas para convertir esta infección y otras infecciones. Al tener un descontrol en la diabetes se incrementa la posibilidad de tener complicaciones graves por COVID-19. Asimismo, las personas sin control también pueden tener enfermedades que se conocen como complicaciones agudas de la diabetes que ponen en peligro la vida, como son cetoacidosis o estado hiperosmolar. Para evitar estas complicaciones tanto de la diabetes como la cetoacidosis y el estado hiperosmolar o las complicaciones relacionadas con la infección por COVID-19, es necesario mantener un control adecuado de la diabetes siguiendo el tratamiento establecido y tener mucha comunicación con tu medicotratante. Es muy importante que se cuenten con glucómetro, tiras para el glucómetro para tener un monitoreo tanto en ayuno como después de los alimentos. Así mismo, también tener tus medicamentos adecuado a abasto. Aquí sugiero que podemos utilizar el servicio a domicilio para evitar salir de casa. Recordemos que estamos en la fase 3 de la epidemia y las medidas de distanciamiento social deben de ser todavía más. Siempre el lavado de manos, el quedarnos en casa, el uso de cubrebocas si tenemos alguna infección o vamos a salir a hacer algo fuera de casa y la sana distancia. Esto, además de que debemos de cuidar nuestra alimentación con una alimentación saludable. Recordemos que las personas con diabetes debemos de llevar un adecuado balance de nuestra cantidad de calorías que consumimos y evitar el ayuno prolongado. Se sugiere hacer 3 comidas completas y 2 colaciones de acuerdo a las necesidades y requerimientos que tengamos. También, no olvidar que para mantener un adecuado control, debemos de realizar ejercicio, en este caso, dentro de casa, evitando salir. La historia natural de la enfermedad puede modificarse con acciones que cambian el rumbo de la enfermedad, llevando un control adecuado. Lo ideal para tener un control adecuado en ayunas es mantener glucosas entre 80 y 130. También otra de las complicaciones que se pueden presentar es la hipoglucemia o conocida como baja de azúcar. También si tenemos en nuestro monitoreo glucosas menores de 70 y algún síntoma, comunicarnos con nuestro médico. Toda la vida es valiosa y cualquier muerte por algo que podemos prevenir, es importante hacerlo. Soy la doctora Anitzel Montoya, especialista en medicina integrada y pueden contactarme al correo dra.anitzelmb.gmail.com o estamos también en el consultorio 332 de Star Médica, en el teléfono 449-993-0888. Buenas tardes.